En este video te voy a enseñar tres nuevos consejos que aprendí al usar un router CNC con un poquito más de experiencia y espero te sirvan. Para que veas la primera parte lo vas a ver en alguna parte de por aquí. Vamos a ello. Si quieres evitar como esto que es un descuadre completamente de la línea de la trayectoria para que quede así de bonito, pues tú tienes que empezar a conocer las capacidades de tu máquina entre qué tanta velocidad le puedes dar en que se mueven los ejes y qué tanta profundidad. Obviamente entre más ancho empiece a ser la broca, tienes que dar o menor velocidad o menor pasada. Yo por ejemplo, bueno después de estar explicando mis parámetros, pero esa es una guía completa. Tú ve conociendo tu máquina porque pues tú no puede que no tengas ese router barato como el mío o una máquina jafa como la mía, sino que tengas una súper profesional. Entonces pues ve calculando, trabajo a cierta velocidad, vela exigiendo hasta el límite y tú vas escuchando el motor de tu spindle hasta que encuentre las velocidades que a ti te sirvan. Recuerda que entre un spindle más potente puedes tener más profundidad a mayor velocidad pero tú vas a tener tu rendimiento activo de acuerdo a tus condiciones. Pero siempre verifica eso porque si forzas demasiado tu máquina, lo que va a pasar es que se va a descuadrar. Por ejemplo, esto había tardado casi una hora ya cuando era el final y se descontroló y valió todo el trabajo. Así que mejor dedicar el tiempo que tiene preciso, pero que lo haga bien para que no lo forces y te pase esto. En el video anterior había mencionado sobre el cambio de brocas porque queman la madera. Pero también otra indicación que te va a dar es cuando tú ya toda la resina puedas ir notando cuando ya se va a cambiar. Cuando está nuevecita no tiene absolutamente nada de residuo ni nada. Después empieza como que a quemar la pintura y empieza a agarrar un poquito de resina como se ve en ese extremito del filo. Pero cuando ya no va a funcionar es cuando está toda pegada a la resina y pierde el filo. De hecho, tú vas a notar cuando esté trabajando tu router de mano, en este caso que es el mío, te va a escuchar más forzado a lo que estás acostumbrado. Y ahí es cuando va a ser indicativo que ya está exagerado. Una observación más de que debes de ir conociendo tu máquina y tus brocas, como te mencioné. Esta acabo de usar una broca nueva y ve el terminado, cómo se rebaja o cómo quedó completamente. Si prestas atención es lisito. Mientras que esta, que ya la dejé completamente que se quemara mucho, podrás ver que hasta se pierden algunos, no pasos, pero sí se nota más grueso. Algunas líneas como que si se hubiera salido, ahí mero como esta línea que alcanzas a ver. ¿Por qué? Porque al momento de perder filo la broca, el router ya está programado a ir a la misma velocidad, pero entre menos filo pues va a ir más lento. Entonces, pues también la calidad del terminado va a ser muy diferente. Ve cómo ves una diferencia abismal, cómo se nota una y otra. Una broca nueva y una otra que ya la usé bastante. Tú presta mucha atención cuando recién empieces a escuchar cómo suena una broca nueva, cómo va a ir aumentando el sonido de que se va a ir quemando y va a ir sonando mucho más. Tú ahí vas a tener que también tomar tu estadística o que tú lleves tu control para saber cada cuántas piezas vas a cambiar la broca. Yo lo tengo definido, pero lo quería llevar al extremo para que vieras el ejemplo de que si te quieres ahorrar, no sé, bueno, que en mi caso me salen menos de 30 pesos las brocas, por estar comprando por 30 pesos, todo el tiempo que le voy a dedicar en lijar aquí, quitar todo esto, no valen los 30 pesos. Así que si no valen para mí, imagínate para ti, que también es más importante tu tiempo, ¿no? Es la única vez que lo voy a dejar así, pero siempre cambia la broca al momento óptimo para que sea mucho mejor el rendimiento y evites cualquier tipo de problema. De hecho, hasta aquí se ve que las líneas que hay que lijar con ese accesorio que está el video ahí arribita, aquí se hace notar mucho más. Entonces, o sea, no conviene para nada, básicamente, dejar una broca por mucho tiempo. Yo ya tengo mi rendimiento óptimo, costo-beneficio en cuestión de piezas y cada broca la voy a estar cambiando para que tú también lo hagas. Por último, que debes de tener recomendable un vernier, digital o manual, no importa, pero este te va a salvar la vida de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque las medidas que puede llegar a hacer este router con su código G puede ser hasta centésimas de milímetro, lo cual te va a ayudar bastante. Obviamente, si es de banda, pues esa centésima del metro no va a ser tan correcta, pero sí para mitad de milímetro va a funcionar bastante, porque ahorita va a estar viendo que estoy haciendo algunos proyectitos y necesito urgentemente tener estas medidas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo unas pruebas de diseño para hacer caber esto y pues necesito saber exactamente esta medida y con el metro batallaríamos bastante. Pues con el vernier tenemos exactamente el grosor que necesitamos. Entonces, un vernier te va a ayudar bastante para tener medidas muy exactas al momento de hacer los diseños en la computadora para poder mecanizar. Este sí tiene que ser una herramienta súper básica que debes de tener en tu taller o con tu máquina CNC porque se van a complementar perfectamente. Hasta aquí el video de esta semana. Bueno, pues son unos consejitos más que espero te sirvan y estaremos subiendo otro tipo de más consejos sobre estas máquinas, ya sea sencillitas, ya he aprendido un poquito más de esto y otras cosas. Así que nos vemos pronto y si te gusta, ya sabes, comparte y comenta y todo lo que dicen los demás porque pues ya también eso sirve. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.